En reunión entre Policía, Alcaldía y los ciclistas de Villavicencio se establecieron estrategias para mejorar las condiciones de seguridad, determinando cuáles son las rutas más concurridas. La salida a Bogotá por la vía antigua, lo que es Acacias, lo que es Fundadores, la vía nueva a Bogotá, Puerto López y algunos sectores con mayor afluencia como lo es el Guatiquía. Por su parte, el comandante de la policía manifestó el compromiso de la institución. De hecho ya lo hemos venido haciendo, obviamente los miércoles en las horas de la noche cuando ellos salen y a partir del último fin de semana lo hemos estado haciendo, lo que se va a hacer es extender estos horarios de protección a estas rutas que utilizan los bicinavegantes. Se solicitó especial atención al corredor entre el cementerio central y el monumento del Coleo. Se sugirió la implementación de una impresión en el chasis de las bicicletas, como lo hicieron en algún momento por las motos. Adicionalmente se realizará una campaña para disminuir el comercio de partes robadas, evitando comprarlas.